Surge en la tierra Nuestras almas invocan tu presencia Bellas heradas de la tierra Hoy los pueblos reclaman tu existencia Mira ese río que baja del monte Y canta la vida con su replicar Bebe un sorbito de amor cristalino Que nada a cambio se te pedirá Bellas heradas de la tierra Nuestras almas invocan tu presencia Bellas heradas de la tierra Hoy los pueblos reclaman tu existencia Abre los platos al cielo Y arrojemos completos al fuego Deja que el canto del viento Se enrede tu pelo Háltate arriba las manos Recordando que somos hermanos Tanto el calor de la hoguera Los dientes pasados Bebe el camino pasito a pasito Sin preguntarte cual es su final Buerme al abrigo del manto divino Y espera el sol que volverá a brillar Bellas heradas de la tierra Nuestras almas invocan tu presencia Nuestras almas invocan tu presencia Nuestras almas invocan tu presencia Leyes sagradas de la tierra Háltate arriba las manos Recordando que somos hermanos Quema la hoguera Los dientes pasados No te doen No te doen Se lo irradió No te doen Con年